si no me equivoco es una de las pagodas más antiguas y se ve al centro el cuerpo reposando de ho chi minh al restaurante donde comió obama esta es una prisión construida por los franceses buenos días no tuvimos a nadie no tuvimos vecinos está medio dura la cama pero bien el tren hace bastante ruido se mueve bastante pero a ver te dan estas cosas para los oídos si los necesitas yo dormí muy bien sin usarlos tú dirías que dormiste bien estupendamente estupendamente son las 5 de la mañana ya llegamos a Hanoi aquí quitamos la pijama para salir a pasear ya dejamos cositas en el hotel nos vinimos más ligeros a pasear por Hanoi estamos en el lago y es que a ver es temprano y seguimos con la suerte de que esté todo nublado y vamos hacia allá esa pagoda si no me equivoco es una de las pagodas más antiguas de la zona y a ver por fotos me lo imaginaba mucho más grande pero vamos allá pues como les decía es un templo es una pagoda allá están algunos altares bajo techo templos budistas de este lado también podemos ver un altar y viene gente a rezar tanto a los altares como a las figuras que están aquí bueno supongo que también son altares pero tanto a estos espacios como a estos de acá esta maravilla arquitectónica y espiritual que data del siglo VI está ubicada en una pequeña península en el lago Ho Thai esta pagoda impresiona con su torre alta y esbelta sus techos ornamentados y su entorno sereno es un importante lugar de peregrinación para los budistas vietnamitas y un destino popular para los turistas que buscan sumergirse en la rica historia y la belleza tranquila de vietnam en el otro templo no nos dejaban grabar como dentro y por respeto no me encanta hacerlo ahorita les enseño este y algo de lo que creo que tenemos que hablar es de estas especies de limones o sea tienen textura de limón no huelen a algo preciso pero pero no lo sé y aquí tenemos otro templo voy a hablar en voz baja por respeto porque finalmente es parte de la religión de la zona y vean nada más aquí tenemos un Buda tamaño gigante es muy imponente como escultura y nuevamente como se los enseñé en otro video se le ponen frutas alcohol comida agua aquí incluso dinero no e insisto me parece muy mexicano o sea siento que faltarían fotos de personas pero siento que es un poco el mismo el mismo principio y aquí hay una placa sobre la estatua que así como les dije que era imponente mide más de 4 metros y ha sido declarado como tesoro nacional de este lado está el palacio presidencial no se puede entrar como tal no se puede visitar tampoco se puede tomar foto pero se le veía muy chulo ahí lo ven y ahorita vamos hacia el mausoleo de Ho Chi Minh de este lado está el parlamento la plaza Banin y el mausoleo que ahorita hay algo ahí en medio de tumulto de gente no sabemos bien que es pero ya los policías no dijeron que diéramos la vuelta pues allá vamos para ir al mausoleo al mausoleo a ver para entrar al mausoleo y aparentemente a toda la zona donde está el palacio presidencial la pagoda de una sola columna y el museo de Ho Chi Minh hay que hacer una fila bastante larga en donde te quitan te revisan o sea te quitan la cámara y te la devuelven saliendo del mausoleo en el mausoleo bueno por supuesto no te dejan utilizar teléfono ni nada bastante estrictos no chicles manos abajo como bastante respetuoso lo cual me parece excelente y después te devuelven ya tus pertenencias y puedes continuar con con la visita adentro del mausoleo es un un paseo vamos a decirlo una caminata que no te puedes detener y se ve al centro el cuerpo reposando de Ho Chi Minh con una pequeña luz no te puedes detener y bueno la fila tiene que continuar y luego ya creo que ahora sí podemos entrar al palacio presidencial así que vamos a ir además de que es un espacio súper turista súper turístico bueno aquí adentro están los autos que utilizó Ho Chi Minh y a ver hay una habitación con más información pero aquí están los autos de la época y esto de aquí es la casa de Ho Chi Minh aquí vivía supongo que aquí se sentaba a leer a escribir de este lado una foto de Lenin para acordarse su cama su cuarto y justo abajo de esto o sea justo abajo hay una mesa en donde eh se llegó a reunir con algunos mandos está la foto con con Fidel Castro luego también han venido otros eh presidentes como Obama o incluso Putin a firmar como en el cuadernito de visitas presidenciales y justo es en esta mesa de aquí ah aquí en esta mesa aquí ya se los puedo enseñar en esta mesa se han firmado papelitos de visitas de acuerdos y esto es una casa muy chula muy pequeña muy austera también a ver el museo estuvo muy interesante la mayor parte está en vietnamita no está en inglés entonces mucho no se puede ver no se puede entender está la estatua de Ho Chi Minh y creo sin duda que todo el complejo porque finalmente es un mismo complejo lo que estamos visitando y creo que vale muchísimo muchísimo la pena a ver a ver vinimos temprano y hay muchísima gente también entonces tal vez depende de los días o de la época ahorita había muchas visitas escolares o muchos grupos muy grandes de personas pero me encantó creo que a ti también te gustó sí pues ya perfecto estuvo muy curioso si no estuvo muy bien son muy estrictos siento que además esto es como una visita entera porque después tienes ya la comida claro es como para o sea no sabemos si seguimos adentro del complejo o no yo creo que sí y yo siento que esto es para hacer la visita o sea que te pases aquí el día la gente se tiene que terminar a pasar el día aquí no sé pero bueno vamos a seguir porque literal hay de todo sigamos con nuestro con nuestro día ay te voy a probar un poquito de de bambú de azúcar rocaña espera no ponerlo ah mira y ahí sale todo tu jugo y que será muy dulce ah lleno lleno no ice no ice por si acaso la aguanta estamos teniendo cuidado porque claro por ejemplo en México el agua de la llave no es potable no sabemos aquí entonces en términos de hielo etc a ver como mexicano el estómago aguanta pero el europeo para que corre el riesgo el estómago bien fino el estómago fino la europea pero eso cuidándonos y ahí tu juguito a ver nos costó 20 mil que es menos de un euro exactamente poco menos de un euro unos 82 centavos vamos a decir nos pedimos sin hielo por si acaso sin hielo claro es dulce me imagino si sabe a azúcar azúcar está bien rico quieres probar? yo si quiero probar está muy dulce pero está rico siento que fresquito con el hielo debe estar muy rico pero no sé si el hielo es de ajá es como agua con azúcar pero siento que con hielo estará más rico pero no me quiero arriesgar por si es hielo de agua de grifas no sé si lo rellenan o lo compran claro pues ya está pues continuamos con nuestro camino estamos llegando a la ciudad imperial que estaba a ver a 11 minutos de donde estábamos caminando y consejo si como hombre llevas shorts o como mujer falda o shorts también o vestido cuidado porque en algunos templos no se te pueden ver digamos las rodillas y lo mismo si traes los hombros al descubierto de todos modos como que afuera hay un señor que que nos vendió hay una frazada para que te puedas cubrir pero tómenlo en cuenta que en general en los templos o incluso en el mausoleo tienes que entrar cubierto y pues obviamente como como en europa o en américa latina cuando entras a una iglesia con todo el respeto posible y 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 nos vinimos a comer al restaurante donde comió obama y por lo pronto creo que nos falta como la sopa nos faltan cosas ya les enseñaré bien que nos traen a ver ya llegó la comida y según entiendo osea te traen la sopita y tu le echas la lechuga y le echas luego los fideitos está rico no y además nos traen esto que es un bun cha no esto es el bun cha esto es el bun cha y esta es la mesa literalmente que se usó cuando obama vino y lo dejaron todo puesto ahí bueno a ver en limpio supongo pero esta es la mesa después de comer nos fuimos al museo de la mujer vietnamita donde te enseñan la importancia o el lugar de la mujer en diferentes comunidades vietnamitas así como vestimentas tradicionales y la verdad estuvo interesante si les interesa vayan ahorita ya vinimos a la prisión How Long o Hoa Long ah esta parece el nombre bien y vamos a dar el tour por aquí una antigua prisión esta es una prisión construida por los franceses durante la ocupación francesa y así es como tenían a los prisioneros y como pueden ver eran las paredes de negro el techo de negro y unos pequeños hoyos de luz que realmente eran como para que pudiera entrar al aire no quise grabar más del museo pues por respeto ahorita vamos a visitar una pagoda la pagoda de los embajadores y eso sí a grabar a chismear vámonos ya llegamos por fin al hotel cansados si merecemos una siesta sin duda hemos hecho todo lo que queríamos todavía no porque está lloviendo y la lluvia nos ha cansado pero mira tenemos principalmente una cama una mesita la tele y un sillón que tal el sillón cómodo tenemos chanclas ah tenemos chanclas nice porque si la lluvia no nos estuvo ayudando pero aquí como que todo el mundo te da chanclitas para para caminar para caminar sí creo y a ver qué vista tenemos hacia este lado una hermosísima vista para la casa del vecino linda terraza tiene la verdad esta mesa la verdad se ve muy cómoda porque además está la pues el frigo bar con sus aguas cerveza y coca cola y esto bueno es para perdón la gente que se queda más tiempo y si no pam el baño sencillo básico amigos sigue lloviendo este es el lago que visitamos el día uno un heladito porque hace calor porque está rico el helado y pues aquí acaba el vídeo muchísimas gracias por haberlo visto suscríbete comparte este vídeo a alguien que le pueda interesar y el viaje continúa mañana vamos a otro lugar descúbrelo en el siguiente vídeo nos vemos también se tiene arena por si se quieren meter al agua una especie de crucero efectivamente hay mucha gente así hasta que nos volteemos ahorita nos trajeron a una cueva y nos vemos en el próximo vídeo